Cifrido Reyes, Secretario de Comunicaciones del FMLN. Bienvenido, Cifrido, un gusto tenerlo en este espacio. Muy amable, gracias por la invitación. La espera al final termina en la presentación del candidato Rodrigo Ávila y ahora las piezas que se mueven dentro del partido Arena. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay un viejo adagio popular, Rafael, que dice que la montaña parió un ratón. Bueno, esto significa que después de tanta bulla, después de tanta alaraca, dirían las señoras, pues vinieron a desencantar, creo yo, a muchos de sus mismos seguidores. Al final no han habido ningunos cambios sustantivos. Creo que a contracorriente de lo que podría haberse esperado por declaraciones de importantes dirigentes de ese partido y del mismo gobierno, pues no se puede apreciar un cambio verdaderamente importante. Yo escuchaba a la señora Ana Vilma Escobar hace apenas cuatro o cinco días exigiendo que ciertos personajes que, a juicio de ella, han llevado al partido a una crisis y lo tienen al borde de perder la próxima elección presidencial, debían salir de la dirección de ese instituto político. Pareciera ser que prevaleció la misma argolla, y cuando hablo de la argolla estoy hablando del señor Elías Saca, del señor René Figueroa, y de otros allegados que se empecinan en mantener el control del partido. Ahora, antes de entrar al detalle de quién y por qué, a mí me llama la atención un hecho que yo creo que la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas quizás no se ha detenido a reflexionar. ¿Quién elige al Cohena? ¿De dónde sale la mano que señala tú serás, tú no serás, tú serás? Entonces, fíjate que es un caso bien interesante. Los partidos políticos en general suelen tener asambleas, o suelen tener incluso elecciones internas, como es el caso del FMLN, donde se presentan candidatos, la gente decide, este me parece, este no me parece mucho, y ahí va armando sus planillas, balando sus votos a favor o en contra de Ángel. En el partido Arena eso es todo un misterio. Simplemente anunciar un día que había un nuevo Cohena. Para ustedes no ha habido sorpresa en esto. Yo escuché al candidato Funes muchísimo tiempo atrás diciendo, quien va a ganar es Rodrigo Ávila. Es que yo creo que Arena desde hace rato ya perdió la capacidad de dar sorpresas. Todo el mundo sabía que el señor Ávila era el ungido de Saca y Figueroa. Todo el mundo sabía de que el señor Luis Mario Rodríguez era un comodín adecuado para, pues por lo menos, presentar a la opinión pública que todavía les cree que había un proceso participativo, pero que al final de cuentas tendría su premio de consolación. Todo el mundo sabía de que habían fuertes pujas, algunas, por ejemplo, representadas por expresidentes, como el caso del señor Cristian y el caso del señor Calderón Sol, que estaban demandando cambios. Entonces, cuando uno ve lo que ha salido, es un reflejo de que ciertas pujas las han acomodado permitiendo que representantes de tal o cual expresidente entren al Cohena, que representantes de tal o cual sector que se sentía afectado entren a ese Cohena, pero la lectura política es que los mismos van a seguir mandando. O sea, es el Cohena de los mismos para los mismos para seguir haciendo lo mismo. O sea que no hay sorpresa, no hay ningún impacto, eso va a seguir siendo igual que siempre, y lo que sí se perfila como bastante claro es que el candidato, el ungido, de una u otra forma estará cercado, estará limitado en cualquier decisión por esa argolla de poder que lo ungió como candidato. Ahora, Sinfrido, en esta jornada, en este proceso interno de arena de la escogitación de su candidato, los discursos sí fueron un tanto diferentes. Se llegaron o se llevaron discursos con los candidatos con situaciones y circunstancias que no le habíamos oído hablar a arena, casi un mea culpa en muchas de las circunstancias, y casi hablando hasta un poco mal del mismo gobierno del presidente Saca. Entonces, ¿no hay un cambio en eso? Mira, un cambio de discurso no quiere decir que exista un cambio sincero en su corazón y en su mente. Es un cambio de discurso, y no pasa de eso. Más bien ellos lo que están siguiendo es un guión, es un libreto preparado por especialistas de estrategia política, de marketing político que les han aconsejado que los candidatos se distancien ligeramente del gobierno. Eso está incluso por escrito. Hay que separarse para no cargar con el desgaste que tiene el gobierno vigente. Pero cuando uno escucha hablar a estas personas, criticando algunas situaciones de nuestra realidad, uno más bien se pregunta, bueno, ¿y estas personas dónde han vivido todo este tiempo? Si ellos han sido casi todos, por 10, por 8, por 15, por casi 20 años, funcionarios del mismo gobierno. Hay una pregunta que deben hacerse los ciudadanos. Cuando el señor Ávila habla de que va a ser esto, que va a ser lo otro, que él lo va a enfocar de otra manera, pero si él representa al partido que está en el gobierno, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen ya? ¿Por qué no toman medidas ya? ¿Por qué tienen que esperar que el país siga en esta debacle por 15 meses más? Si ellos son el partido de gobierno, si tuviesen verdadera voluntad política, deseo de concertación, si hubiesen cambiado sinceramente, pues muchas de esas medidas que ellos ahora hablan, ¿qué harían? Pues las estarían haciendo ya. Yo creo que es una lógica elemental. ¿Por qué no enderezan la nave antes de que se termine de hundir? Ellos tienen el poder, tienen el ejecutivo, tienen una mayoría legislativa de derecha con la cual pudieran aprobar cualquier medida, así como han hecho, aprobando medidas antipopulares, pues hoy podrían hacer una culpa y decir sinceramente le hemos fallado a este pueblo, corrijamos algo antes de irnos, o tal vez así la gente nos vuelve a apoyar, pero no lo hacen, siguen con su mismo planteamiento, su mismo planteamiento fracasado, y por eso todos estos cambios, que yo los pondría en unas buenas comillas, no son más que un intento de darle a la gente una especie de ilusión nueva, de despertar una esperanza que en sus mismos correligionarios está ahora bastante, bastante deteriorada. El presidente es...